Chicos de YouTube, bueno, como les prometí antes, que hoy día iba a haber un sorteo y voy a anunciar las cosas del sorteo. Lo que se sortea son pelotitas antiestrés, ven, las pelotas que están con harina, ven, miren, están con harina estas, son estas. Pelotas saltarinas y una libreta. Bueno, la tengo para anunciar porque está guardada, pero lo único que deben hacer, por si acá las pelotas saltarinas, son las grandes, lo que pasa es que aquí se ve más chiquitito, pero son más grandes. También lo que va a haber una libreta con un lápiz es verde entera, así que si las mujeres tienen problemas con el lápiz, todo eso. Tiene 100 hojas y las primeras hojas están firmadas por mí. La primera hoja nomás. Y eso, y solo estarás participando, poniendo en comentarios, participo, sorteo, eso tienes que poner. También ya me habían puesto sorteo, que se llama Martina Martínez, ella me puso sorteo, pero no importa. Igual pueden, si se equivocan, pueden poner sorteo, no pueden porque corregir, pero deben poner participo, sorteo, no participo por el sorteo. Participo, sorteo nada más, son las dos palabras y espero que en comentarios lo respondan. Esto llega, son dos semanas nomás las que hay que esperar, dos semanas para ganarse estas cositas. Así que participen y no se olviden darle like a este video y suscribirse. Bye.